Ayer, Ana y yo, gracias a Dios amanecimos al pie del Salab, que hayan gracias, y nos venimos a Llamaranguila, Intibuca, a la aldea El Carrizal, ahí con fondos de la cooperación alemana, unos donados y otros prestados, que a propósito ahora siempre digo yo a los cooperantes que nos prestan y a los bancos privados e internacionales, cada centavo que nos prestan, hoy Honduras con orgullo les dice, les vamos a pagar hasta el último centavo, porque tenemos las finanzas en orden y tenemos esa imagen ahora de un país serio. Pero además, con el apoyo de la comunidad, de los padres de familia, de la corporación municipal, se ejecutó un proyecto por la comunidad, por el orden de 10.7 millones de lempiras, un centro educativo que es el epicentro de una red que conecta a otros centros educativos. Y cuando me senté a la par de Pedro, el presidente de este equipo que ejecutó el proyecto, un hombre humilde, luchador, me decía, presidente, nosotros teníamos miedo cuando nos hablaban de ejecutar más de 10 millones de lempiras. Y el alcalde, Lorenzo Bejarano, de igual manera estaba ahí con ellos, la directora del centro educativo, los padres de familia. Por eso, en esta introducción, les doy ejemplos de que sí se puede. Que tenemos un sistema educativo que requiere una transformación profunda, claro que sí. Que alguien puede decir que es imposible, no es imposible. Porque ya tenemos ejemplos dentro del mismo sistema, exitosos. En esa ruta, quiero decirles que llegó el momento de alinearnos todos. Y el primero que se tiene que alinear es el gobierno central. Y por eso estoy yo aquí diciéndoles eso. No podemos andar, por mucho que nos inspire lo mejor por Honduras, como rueda suelta. Como dice un amigo mío, el que no planifica termina perdido. Y no solo perdido en su vida, sino que pierde tiempo, pierde recursos y al final no tiene el éxito. Por eso necesitábamos nosotros una hoja de ruta. Por eso es que discutimos tanto en el Congreso, que yo presidí en aquel momento por muchos meses. Y nos fuimos a las calles, a los barrios y colonias. Hoy, lo que les puedo decir, que producto de ese debate hay una normativa. Que es la ley fundamental de educación, más otras leyes con sus respectivos reglamentos. Hoy, ya no es extraño que un director de un colegio diga, tenemos 200 días de clase. Cuando antes habían centros educativos que tal vez llegaban a los 100 y algunas veces 60 nada más. Hoy eso ya no es novedad. Hay escuelas que tienen por año casi 230 días. Ese es un logro de los maestros de Honduras, a quienes yo desde aquí les reconozco y les agradezco. Pero tengo que decir, no es suficiente en los 200 días de clase ni de los 230. Ahora tenemos que trabajar en la calidad educativa. Todavía seguimos teniendo 11% de analfabetismo hoy en este tiempo. Eso no nos lo podemos perdonar los que sabemos leer y escribir. No es suficiente la cobertura educativa de un 58%. Tenemos que aspirar al 100% y con calidad. Y no es imposible. Hoy es el momento de avanzar hacia una calidad educativa a través de una reforma integral. Con el aporte de todas y todos los hondureños y aprovechando la buena voluntad de los amigos cooperantes. Tenemos que transformar la educación en Honduras y esa tarea titánica comienza ya. Con la participación, repito, de todos es que lo vamos a lograr. Necesitamos anotarnos resultados exitosos tempranos. ¿Por qué no podemos ponernos la meta de reducir en los próximos años a cero el analfabetismo? Claro que podemos. Cuando yo le pregunté a un amigo mío de Mapulaca hace unos años, empezaban a salir los celulares, le digo, ¿cómo es posible que alguien me dice que usted no sabe leer y escribir? Pero para manejar el celular es mejor que yo. Ah, me dice, es que es bueno que piensen que no sé leer y escribir. Era un comerciante. Tenemos que dedicarle esfuerzo y tiempo a los hondureños que están privados de saber leer y escribir. Esa es una deuda que tenemos que enfrentar todos. Tenemos que mejorar en matemáticas y español. Los últimos años, aunque sea poquito en dinero, ha ido aumentando el presupuesto de educación. Pero, ¿cómo es posible que tengamos bajo rendimiento en matemáticas y español? Y no hayamos mejorado como teníamos que mejorar. Ahí está un gran desafío. Eliminar la unidescencia del sistema. Aumentar el número de niños, niñas, jóvenes, cuyos padres no tienen los medios, pero que puedan tener una beca. Si ya lo logramos a nivel universitario, 12 mil muchachos y muchachas, becados en universidades públicas y privadas aquí en Honduras, con dinero del Tesoro Nacional. Y ya tenemos casi 400 hondureños sacando especialidades o posgrados en otros países del mundo, con dinero de nosotros los hondureños. Ahora el esfuerzo tiene que ser sistemático y fuerte en educación media y también en educación primaria. Junto al señor presidente de la República y bajo su liderazgo durante ya nueve años, hemos venido trabajando para satisfacer la imperante necesidad de transformar el sector educativo de Honduras. Adecuándolo a las exigencias del mundo globalizado que vive esa revolución de la ciencia y la tecnología que todos conocemos. El mundo está cambiando, cambiando la forma en que los países producen, distribuyen, consumen, se gobiernan, se desarrollan y también está cambiando la forma en que se enseña y que se aprende. Honduras cuenta ya con las bases para esta tercera reforma educativa y hemos avanzado en muchos aspectos porque existe una ley fundamental de educación ahora con sus respectivos reglamentos y tenemos este año un plan estratégico sectorial de educación que marca la hoja de ruta que tenemos que seguir entre ahora y el año 2030 y que deberá ser aprobado en algún momento por el Congreso Nacional como política de Estado para que tres gobiernos sucesivos y medio ejecuten lo establecido en ese plan y podamos tener los resultados que andamos buscando. Y estamos dando los primeros pasos en el gobierno del presidente Hernández para establecer en estos tres años y medio de gobierno las bases para esa reforma educativa. Pero ¿qué sucede? Venimos trabajando encima de una serie de esfuerzos que históricamente se han hecho en el país pero que han estado disgregados, tal vez descoordinados, tal vez institucionalmente cada quien tratando de hacerlo mejor pero sin un norte específico que nos orientara y se han absorbido grandes cantidades de recursos y se han agotado quizás la vida de muchos maestros y maestras pero no hemos logrado los resultados que andábamos buscando y eso nos dice que llegó la hora que tenemos que cambiar y este día tiene que marcar un hito específico donde la tendencia de las acciones se tiene que modificar. Honduras necesita unirse, toda Honduras necesita unirse en torno a aquellas acciones que producen beneficios para el futuro de nuestra sociedad y nosotros estamos logrando alineamientos importantes especialmente ahora que tenemos el plan estratégico sectorial. Tenemos logros importantes como por ejemplo con la cooperación internacional ahora los cooperantes están unidos en grupos de interés y un ejemplo muy bonito lo han dado en el campo de la descentralización de la educación que es un mandato de la ley fundamental y ahí tenemos hoy en día tres agencias USAID, FORTA, de Canadá y la OEI trabajando juntos en el proceso de descentralización son GIZ, están trabajando juntos en el proceso de la descentralización se elaboraron ya los manuales de procesos que se han entregado en todas las departamentales y de ahora en adelante en cada departamental donde se ejecute una actividad se ejecuta de la misma manera que en las otras 17 departamentales y lo mismo a nivel municipal se ejecutan en las distintas municipalidades de la misma manera y cuando el señor presidente de la república me pida un informe de cada uno de los 18 departamentos sobre algún tema le voy a enseñar el mismo formato de cada uno de los departamentos porque vamos a realizar las cosas por igual y en ese proceso están tres agencias internacionales trabajando juntas para ayudarnos tenemos en casos como el financiamiento de la educación ¿cuánto cuesta la reforma educativa? ¿cómo vamos a financiarla si no tenemos como país el presupuesto suficiente para ideas tan ambiciosas? para ponernos nosotros a la altura de la educación del mundo que tiene ciencia, que inventan cosas en la era de la creatividad de la globalización, de la competitividad ¿cómo vamos a hacer? bueno, los cooperantes están cooperando nos están diciendo que el plan estratégico sectorial si va a encontrar financiamiento externo había un reto del año pasado con la Alianza Mundial para la Educación vinieron a Honduras la señora Madeleine Albright y le ofreció al presidente de la república si usted logra que los cooperantes le pongan 30 millones de dólares para ese plan estratégico en proyectos nuevos nosotros le hacemos a Honduras una donación de 10 millones no lo tengo todavía por escrito pero ya verbalmente el Banco Mundial nos anunció que ellos van a poner solo ellos los 30 millones de dólares para que podamos tener esos 10 de donación entonces uniendo a los empresarios uniendo a la cooperación internacional en torno de los objetivos educativos de los hondureños lo menos que podemos hacer es poner nuestra parte nosotros los catrachos y a nosotros que nos toca hacer lo nuestro el presidente nos ha ofrecido una comisión de acompañamiento de la educación el presidente nos ha ofrecido también el 40% de los fondos de la tasa de seguridad para el financiamiento de los proyectos de la reforma educativa buena parte de los cuales se van a invertir en infraestructura física que buena falta nos hace cuando allá en la comunidad podemos sentar a los empresarios en el territorio cafetalero en el territorio del cacao o en el territorio ganadero podamos decir vamos a regionalizar el currículum nacional básico vamos a regionalizar en función de lo que en el terreno se produce para que los nuestros que nuestros productores chiquitos nuestros niños que algún día van a heredar esos niños puedan tener las competencias necesarias para desarrollar exitosamente su territorio para ser competitivos en su territorio para que se puedan emplear en su territorio y no sientan la necesidad de emigrar a ningún lado porque puedan vivir el sueño hondureño ningún otro sueño porque nuestro norte está aquí pero hoy parte de esta reforma es alinear los recursos nacionales y de la cooperación para hacer una inversión sin precedentes en la infraestructura y en la conectividad la necesidad del sistema educativo los alcaldes usan su propio recurso del municipio no sólo para pagar maestros a veces para pagar la señora que hace la merienda para arreglar una puerta el techo los baños construir las escuelas eso se lo reconozco yo porque lo he visto alineados optimizamos más esos recursos sin duda de eso se trata este momento yo les decía a los amigos que estoy pidiendo que me acompañen en esta reforma que cuando uno habla con los muchachos que no estudian ni trabajan y uno les pregunta ¿por qué no estás estudiando? una respuesta típica es ¿y yo para qué voy a jacar ese bachillerato si no me sirve para nada? muchas veces está desconectado todo lo que se está enseñando con la realidad de lo que vivimos hoy y si en 10 años los empleos que Honduras tiene en la maquila que en el Valle del Sur es nuestra principal fuente de empleo la mayoría de esos empleos pueden desaparecer porque las máquinas van a estar haciendo ese trabajo tenemos que ponernos a trabajar desde ahora hoy hacer agricultura no puede ser como me lo enseñó mi padre o mi abuelo a mí por eso hoy voy a lanzarle un reto público al Zamorano no te asustes Gerardo porque al rector Jeffrey que lo llamé anoche lo más seguro como les dije era tarde lo tenían ya descansando pero tenemos cinco escuelas agrícolas que vienen creo desde el siglo pasado en los 70's estamos invirtiendo ahorita en mejorar la infraestructura pero yo quisiera pedirle al Zamorano que acepte el reto de que nosotros le damos los recursos que necesite y ellos administran sin injerencia de nadie esas cinco escuelas agrícolas para tener calidad mundial y a los amigos de los medios ojalá pudieran ir a entrevistar al rector Jeffrey a ver que dice porque yo admiro lo que el Zamorano ha hecho en Honduras y para América Latina mi dolor mi frustración era que la gran mayoría de los países tenían muchos tenían más becados que Honduras y hemos venido trabajando en los últimos años en incrementar esa beca pero a nivel de educación media necesitamos esos técnicos esos bachilleros que salgan listos para poder hacer la agricultura del futuro que ya no hay que esperar que llueve el día de la cruz que ya no hay que andar con el pujaguante tirando cuatro granos de maíz sino de uno en uno ahora para alimentar un novillo que a propósito los mexicanos se lo llevan así chiquito recién destetado al ternero y le ganan el doble porque lo engordan allá ese dinero debe quedarse aquí pero para hacerlo necesitamos muchachos técnicos que sepan de alimentación animal y eso hay que enseñarlo en las aulas y también en el campo hemos priorizado la agricultura el turismo la manufactura intermedia hemos priorizado también la construcción de vivienda tenemos el desafío logístico porque hemos invertido una millonada de dólares en aeropuertos en grandes corredores y también en puertos y viene el nuevo sistema aduanero porque Honduras era una plataforma para la región pero necesitamos recursos humanos especializados en logística solo para darles un ejemplo Honduras ha sido de los principales productores de camisetas de algodón en el mundo pero es una fibra natural ahora ya están dos empresas instaladas en el Valle de Sula para producir ropa con filamento sintético pero para que operen en toda su capacidad esas plantas tenemos que traer personas desde Asia tenemos que formar a nuestra gente para eso los call centers se están aumentando en Honduras pero necesitamos que el que esté en bachillerato y salga de ahí salga certificado para trabajar en un call center con un nivel de inglés que le permita tener un ingreso muchas veces superior a lo que un licenciado puede tener a nivel universitario para eso hemos priorizado el crecimiento económico pero la educación debe responder a esa priorización no podemos seguir teniendo nada más bachilleres u otros títulos por tenerlos si no tiene sentido con respecto a lo que hemos planificado en la parte social en la parte económica en ese sentido quiero decirles también que he asumido un compromiso con el sector privado y ellos con nosotros el modelo de Infop tiene que ser repotenciado no podemos seguir haciendo lo mismo y no es que no haya dado sus resultados claro que lo ha dado pero para donde vamos necesitamos un Infop fortalecido modernizado a la altura de donde queremos estar y en eso le pido a los sindicatos a los trabajadores que nos unamos con el sector privado para programar la reestructuración del Infop que nos genere más y mejores oportunidades para la juventud de Honduras porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados y el mundo va a una velocidad extraordinaria quiero decirles que asumió un compromiso y afortunadamente el Congreso nos ha respaldado de que la tasa de seguridad ya no tiene una un límite en el tiempo sino que está programada de manera permanente pero por lo menos el 40% de esos recursos deben de ir a la mejor forma de prevenir violencia que es calidad educativa para los niños y los jóvenes en ese sentido agradecer al apoyo de todos los cooperantes en el tema también de alinear su financiamiento a esta reforma pero para eso vamos a tener que construir desde la base con los condes desde cada escuela este pacto primero la voluntad de trabajar juntos segundo a donde queremos ir porque no es lo mismo la educación en Valle que en Gracias a Dios o en Islas de la Bahía o en Ocotepeque que a propósito los de Ocotepeque cuando hacen los muchachos los exámenes en la universidad siempre salen muy bien evaluados pero en fin amigas y amigos hoy comienza una etapa de entendimiento de acuerdos y para eso tenemos que respetar el criterio del otro aunque no lo compartamos ir buscando en qué nos vamos a ir alineando en qué vamos a ir poniéndonos de acuerdo pero esto debe ser un esfuerzo de todos lo que hoy estamos haciendo en su completa potencialidad ya hecha realidad probablemente lo vamos a ver en 10, 15, 20 años hoy los que son alcaldes los que son diputados y particularmente los de mi gobierno vamos a sembrar las bases pero vamos a ver esto más adelante hay esfuerzos en tramos de 10, 20 años que son fundamentales para ver los resultados no es un tema de la noche a la mañana es un tema de mediano y largo plazo en los tres años que nos quedan como gobierno vamos a montar las bases alinear los recursos a provocar los acuerdos para que después miremos los frutos bueno hay alcaldes que llevan como 5 ya periodos de reelección no es mi caso yo habré cumplido con este periodo pero mi aspiración es dejar esas bases y que ustedes alcaldes sociedad civil todos los demás sectores le entreguemos al congreso una hoja de ruta que trascienda a los gobiernos y en esa medida que el gobierno que venga central o la composición del congreso que sea o el gobierno local sepamos cuál es el camino a seguir porque sólo las naciones que han planificado de mediano y largo plazo y revisan cada cierto tiempo esos planes para ver los resultados que están obteniendo son los que se han asegurado el éxito la democracia se planifica la educación con más razón si queremos estar a la altura de lo que va a demandar el mundo de nuestros hijos y de nuestros nietos estamos hablando de educación de calidad mundial y compatriota les vuelvo a decir cuando los hondureños nos unimos ponemos todo nuestro empeño somos capaces de hacer cosas extraordinarias y eso es lo que tenemos que hacer ahora cuenten conmigo nuevamente cooperantes gracias empezamos esto hoy alcaldes y alcaldesas gracias miembros de los condes gracias a las universidades a las iglesias al sector privado a los sectores sociales gracias a los líderes de los colegios de los colegios magisteriales gracias de igual manera todos juntos vamos a sacar esta tarea adelante muchas gracias cuídense mucho estamos construyendo estamos trabajando unidos por un mejor país la patria que soñamos la que merecemos la nueva honduras vamos a lograr interbuena avanzando el mundo sabrá que vamos a vencer algo bueno está pasando aquí progreso empleo en mi país algo bueno está pasando aquí este es el momento de la nueva honduras de la nueva honduras